Por la blanda arena que dame el mar, su pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de penas, silencio y ego, no está en la capricuna. Un sendero solo de penas, junto al cielo, no está en el sol. Sabe Dios que angustia te acompañó, que el olores viejos creyó tu mamá. Para recostar si ha luchado en el canto de las caracolas marinas. La canción que encanta en el fondo, oscuro de la mar, la pericolas. Te vas a la alfonsina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sol. Te requiebran el alma y está remando. Y te vas hacia allá con los muertos. Dormida alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevan. Y los habitantes del agua. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, no trilla en paz. Y si llama él, no le digas, estoy, dile que el cocina no duele. Y si llama él, no le digas, nunca se hizo, dile que el perdido. ¿Qué pasa al cocina con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz tan antigua de viento y de sal, te requiega el alma y está llevando. Y te vas hacia allá con los sueños, dormida alfonsina vestida del mar. ¿Qué pasa al cocina? No. 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 Te vas a funcionar con tu soledad De poemas cruelos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Que retiebra el alma que está llevando Y te vas hacia allá con tu sueño Tormida alfonsina vestida del mar 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 Una voz antigua de viento y de sal De la izquierda el alma que está llevando Y te vas hacia allá con los muñeos Por mi delfocina vestida del mar Y te vas hacia allá con los muñeos Por mi delfocina vestida del mar Y te vas hacia allá con los muñeos Por mi delfocina vestida del mar Y te vas hacia allá con los muñeos Gracias